Sí, pero no por gestos, sino por vida real. Es decir, que su vida real en la ejecución de la pena y después de la ejecución de la pena, su vida real sea una vida que tenga que ver con lo que nosotros llamamos paz jurídica. Es decir, con la aceptación de que tenemos una forma de convivencia, una forma de organización de la vida en sociedad en la que nos proscribimos, nos impedimos, nos prohibimos determinadas acciones. Tenemos líneas rojas que no vamos a superar. Y que eso además lo hagan junto con las relaciones sociales de las víctimas. La vía en anclares es la expresión más cercana de esto. Y el Instituto Vasco de Criminología es la institución que ha hecho de esto un corpus científico, pero también un corpus técnico. Es decir, estamos hablando de técnicas. Frente, porque yo creo que no es compatible, frente a esta propuesta hay una propuesta de justicia transicional a la que yo también me refería ayer. ¿Qué quiere decir? Bueno, esto ocurrió en una época que ya no es la que es y por lo tanto transitemos, en definitiva, dando carpetazo. Y esto es lo que yo creo que sería malo para la sociedad vasca. Es decir, ponemos el acento en la justicia que restaura y creemos que no se debe acoger la justicia que amnesia o la justicia que olvida. Porque el olvido no es la... O sea, lo contrario a la memoria no es el olvido. Lo contrario a la memoria es la memoria de lo ocurrido.